ubicado en el centro de la ciudad con acceso estratégico a tres vías principales como la vía ricardo j al faro la transísmica y el paikal se encuentra un exclusivo proyecto de inmobiliaria pacific hills en urbanización edison park hoy les presento vivendi green vivendi green trae un nuevo concepto de apartamentos desde 73 a 121 metros cuadrados a veces uno piensa que lo ha visto todo hasta que llega a vivendi green y se da cuenta que las cosas se pueden hacer siempre mejor con excelentes acabados y una distribución que te sorprenderá con puertas de seguridad estilo multi lock pisos de cerámica importada cocina modulares sobre de cuarzo en la cocina y los baños con dos áreas sociales dentro del proyecto sauna y jacuzzi piscina para adultos y niños salón de juegos para niños terraza abierta con área para bar salón de fiestas sky lounge en la azotea gimnasio todo lo que te imaginas lo encuentras en vivendi green un diseño espectacular con cómodos y amplios apartamentos que le brindarán a su familia el espacio ideal para su crecimiento con tu vida en el centro dedícate a vivir en vivendi green